Gracias a Jesús, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículo 1, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que está aquí en esta tarde, dice así la palabra del Señor, Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, o no sabéis que dice de días la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme, amén, a la palabra del Señor, Padre te damos gracias, en esta tarde Dios mío, por permitirnos una vez más reunirnos, como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, para alabar y bendecir su nombre, te damos gracias por todo lo que ya tú no estabas hablando, Dios mío, y seguirás hablando a mi vida y a mí y a mis hermanos en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en tus manos Señor nos encomendamos, y usted haga conforme a su voluntad, aleluya, gracias de hoy Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo, amén, y amén, tome su asiento, aleluya, en el versículo 4, dice así, pero que le dice, la divina respuesta, me he reservado 7.000 hombres, que no han doblado las rodillas delante de Baal, así también aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y queremos entrar en ese remanente, yo quiero ser uno de ese remanente, no sé usted, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, usted conoce la historia, de lo que la Biblia nos relata, del profeta Elías, no hay una descendencia, de donde él viene, como los demás profetas, alabado sea el nombre del Señor, pero la Biblia remarca de Elías, que era un hombre de Dios, que obedecía a Dios, que cuando Dios le hablaba a Elías, ve y aparece acá, y háblale a Sil, él obedecía, y cuando Dios le decía, ve y escóndete, él se iba y se escondía, alabado sea el nombre del Señor, pero también, Dios le habla a Elías, y le dice Elías, levántate, porque hay un trabajo que realizar, vas a ungir a Zahel, a Jeú, y vas a ungir a Eliseo, aleluya, y yo creo que Elías, le habrá preguntado a Dios, porque Dios le dijo, ungirás a Eliseo, como profeta, profeta, si quien lo conoce a Eliseo, y yo soy el único profeta, hermanos, para Dios, no hay preferidos, aleluya, acá nadie tiene lugar comprado, acá lo que dispone es Dios, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, y dice que Elías, lo hizo el trabajo, entonces queridos hermanos, Eliseo, fue llamado por Dios, a través de Elías, y Elías comenzó, aleluya, y Eliseo lo seguía, el día le decía, Eliseo, quédate aquí, que Jehová me dijo, que vaya, a Betel, y yo no te dejaré, le decía Eliseo, aleluya, porque cuando hay interés, de buscar a Dios, aleluya, y así sucesivamente, Elías, Dios le habla, y le dice que, se le aparezca acá, porque usted sabe, que el reinado de acá, había, una mezcla, de alabanzas, a Dios, porque, porque la Biblia dice, que acá, el rey de Israel, había tomado, como mujer a Jezabel, a una diosa, de los idóneos, a una sacerdotisa, cuando está hablando, de sacerdotisa, está hablando, de una bruja, alabado sea el nombre, del Señor, aleluya, que rendía culto, a sus dioses, pagados, porque cuando habla, de Dios, está hablando, con una de minúcula, porque cuando viene, la amenaza, de Jezabel, para Elías, porque así, me dicen los dioses, dice ella, con la de minúcula, unos dioses, paganos, que ella servía, pero como es, el enemigo, porque primeramente, queridos hermanos, Jezabel, tuvo que ser, novia de acá, segundo, esposa, pero reina, alabado sea el nombre, del Señor, y cuando asume el reinado, tomó, aleluya, el lugar de la cabeza, y ese es el peligro hoy, que ese espíritu, quiere atacar a la cabeza, alabado sea el nombre, del Señor, aleluya, quiere dominar, quiere tener, encontrar, y en este tiempo, ese espíritu, se mueve, Jezabel murió, porque el Señor, dice, en el libro, de Apocalipsis, cuando habla la iglesia, aleluya, pero tienes, a esa mujer, Jezabel, que hace comer, a mis siervos, comida sacrificada, a los ídolos, aleluya, y usted sabe, que cuando, acá tuvo que llevarla, Jezabel, para Israel, yo que, cuando se casan, hacen, regalos, aleluya, dice, los comentarios, que a Jezabel, le regalaron, unos ídolos, de Baal y de Asera, y eso, trajo, cuando ella vino, a Jerusalén, a Jerusalén, y puso, y ahí comenzó, la mezcla, queridos hermanos, aleluya, que ellos, podían alabar a Dios, y también, podían alabar a sus dioses, había una mezcla, del pueblo de Dios, y que Dios, tiene que contar, en estos tiempos, que la mezcla, no tiene que haber, en la alabanza, santa, para Dios, pero, para hacer esas cosas, tiene que haber, un cero, en nosotros, un cero, por las cosas, santas de Dios, alabado, sea el nombre, de Jesús, aleluya, venía, profetizó, que Dios, iba a tomar, venganza, de la casa, de acá, que iba a exterminar, la casa de acá, pero Dios, tenía que levantar, un instrumento, para ese trabajo, por eso, aleluya, Eliseo, es ungido, Dios envía, un profeta joven, y le dice, ve, y háblale, el príncipe, que Dios, va a los unjes, como el rey, de Ibael, y el joven, le dice, a ti, te digo, príncipe, y Jehová, a cuál de todos, a ti, príncipe Jehová, y dice, que él se levanta, y le lleva a un costado, y el joven, obedece, lo que Eliseo, le dijo, echas tú, tu redoma, y unge, y pega la vuelta, y corre, y los que estaban ahí, con Jehová, le dice, ¿qué te dijo ese loco? bendito Dios, tú sabes, lo que ellos hablan, dinos, ¿qué te dijo? gloria a Dios, que Jehová, me ha ungido, como rey, gloria a Dios, y me ha dado una orden, que tengo que exterminar, la casa de acá, tengo que terminar, con el pecado, tengo que, aleluya, terminar, con la hidratría, gloria a Dios, gloria a su nombre, entonces, esos años, pusieron en alto a Jehová, y tocaron trompeta, Jehová reina en Israel, gloria a Dios, y al nombre de Jesús, y se formó, el ejército, para exterminar, la casa de acá, alabado sea el nombre, de Jesús, aleluya, comenzó la estrategia, porque Dios, cuando levanta, su instrumento, le va a dar, la indicación, como tiene que obrar, como tiene que obedecer, aleluya, aleluya, tenemos la palabra, en nuestras manos, lo que Dios nos habla, lo que tenemos que hacer, como tenemos que proceder, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, entonces comenzó, la exterminación, aleluya, de la casa de acá, aleluya, poderoso es Dios, para darnos victoria, usted sabe que, que hubo, era un, un general, del ejército de Juan, conocía, conocía, el movimiento, y sabe que, nunca, él estuvo de acuerdo, con lo que, hacía de ellos, alabado sea el nombre del Señor, pero también había un hombre, de los rey Caritas, aleluya, un hombre llamado, un hombre llamado, un hombre recto, de corazón recto, aleluya, que no estaba de acuerdo, con lo que hacían, en la casa de acá, cuando Jerón, comienza a exterminar, los cultos, a Baal, él le llama, y le dice, acá, ha sido poco, en alabar a Baal, yo voy a hacer más, vamos a congregar, y alabar a Baal, y había una orden, de Jehová, que cuando se reunieran, todos los profetas, los falsos profetas, los que estaban, confundiendo, al pueblo de Israel, como en estos tiempos, hay gente que confunde, amén, aleluya, amados sea el nombre del Señor, aleluya, aleluya, le dijo que es todos, entre, y miren, que no haya ningún siervo de Dios, si hay siervo de Dios, sácalo, que se reúnan, todos los sacerdotes, y cuando estén reunidos, que nadie escape, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, entonces, queridos hermanos, comenzó, la limpieza, la casa de acá, comenzó a limpiar, con la idolatría, aleluya, aleluya, la venida de Cristo, se acerca, aleluya, en el libro de Juan, capítulo 2, nos habla, que cuando el Señor, vino al templo, él vino al templo, y vio, queridos hermanos, que había cambistas, vendedores, y él comenzó, a observar, y a mirar, aleluya, y dice, el cielo me consume, el cielo de tu casa, me consume, aleluya, y los apóstoles, los discípulos, se acordaron, del rey David, del salmo 69, el cielo de tu casa, me consume, aleluya, y el Señor, tomó la azote, y comenzó, a limpiar el templo, lo que estaba haciendo, de tropiezo, para buscar, aleluya, la verdadera donación, a Dios, que será, lo que está perturbando, en el templo, que es el cuerpo, del Espíritu Santo, de Dios, alabado sea el nombre, de Cristo, que es lo que está impidiendo, que usted busque, la presencia del Señor, aleluya, como la azote, y comenzó, a sacar los cambistas, tiró las mesas, de las monedas, aleluya, porque el cero, cuando hay cero, de Dios, hermanos, alabado sea el nombre, de Cristo, aleluya, por eso, el apóstol Pablo, nos habla, en la segunda carta, a los colintios, en el capítulo 11, aleluya, versículo 2, nos habla, porque los celos, aleluya, alabado sea el nombre, del Señor, aleluya, entonces, que U comenzó, a marchar, a la fortaleza, a donde estaba, un poco silla, donde estaban, los hijos de acá, aleluya, usted sabe, que estaban en guerra, aleluya, yo cosía, estaba de reposo, porque fue herido, en la guerra, y mientras él estaba reposando, aleluya, de recuperándose, comenzó, las trompetas, sonar, de la atalaya, comenzó, a sonar, la trompeta, y él dice, que es lo que está anunciando, la atalaya, quien se está acercando, será, que estamos despiertos, en estos tiempos, que la venida de Cristo, se acerca, alabado, siendo hombre del Señor, comenzó a sonar, y dice, ve, a ver que pasa, que es lo que está, alarmando la atalaya, y la atalaya, comienza a gritar, allá viene un ejército, contra la fortaleza, Ocasio dice, manda un mensajero, y allá mandó el mensajero, y el mensajero le dice, hay paz, Jesús le dice, que tienes que ver con la paz, únete a nosotros, y el mensajero se unió, y comenzó a dar goces, desde la atalaya, el mensajero se ha unido, no vuelve más, envía a Dios, envía a otro, y allá va el segundo mensajero, hay paz, que paz, unete a nosotros, el mensajero ya no volvió a la fortaleza, se unió al ejército de Dios, aleluya, entonces le dan la noticia a Ocasias, los mensajeros vienen, aleluya, pero quien es el ejército, y comienza a mirar en la atalaya, el caminar, aleluya, parece que Jehu, aleluya, pero él tiene el prosuroso, hacer justicia de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, entonces, Ocasias comienza a preparar el carro, y se va al encuentro, y mientras se iba acercando a Jehu, él le dice, hay paz Jehu, gloria a su nombre, Jehu le dice, que va a haber paz, aleluya, con las hechicerías de tu madre, con el pecado de tu madre, que va a haber paz, alabado sea el nombre del Señor, que paz me estás hablando, con el pecado, con la sangre derramada por los profetas, por los verdaderos profetas, cuando a los que le estaban en pecado, tu madre le enviaba a matar a los profetas, que paz, que paz va a haber, alabado sea el nombre del Señor, ¡Vámonos! Pero dice la Biblia hermano, en segunda de Reyes, el capítulo 10, versículo 15, esto me llama tanto la atención, cuando dice, en el versículo 15, de segunda de Reyes, el capítulo 10, yéndose luego de allí, se encontró con Jonadá, hijo de Reca, ¿usted sabe quién es Reca? Los Recavitas, los que no tomaban vino, alabados sea el nombre del Señor, los que eran fiel a Dios, los que eran fiel a Dios, los que eran fiel a Dios, con Jonadá, con Jonadá, hijo de Reca, y después que lo hubo saludado, le dijo, eres recto, tu corazón, como el mío, es recto con el tuyo, y Jonadá dijo, lo es, pues que lo es, dame la mano, y él le dio la mano, y luego lo hizo subir, consigo al carro, cuántos corazones, en esta noche, hay corazones rectos, que podamos tomarnos las manos, aleluya, cuando habla, tomado las manos, habla de unidad, porque tenemos que unir, para derrocar, las fuerzas malignas, aleluya, aleluya, alabados sea el nombre del Señor, aleluya, y le dijo, ven conmigo, y verás mi celo, por Jehová, aleluya, querido hermano, cuando encontramos, esos corazones rectos, que tienen temor de Dios, aleluya, aleluya, que podemos batallar juntos, con la obra de Dios, que nos preocupemos, si hay pecado, alabados sea el nombre del Señor, y podamos batallar juntos, para comenzar a eliminar, lo que a Dios no le agrada, alabados sea el nombre del Señor, dame la mano, y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro, y dijo, ven conmigo, y verás mi celo, por Jehová, lo pusieron en su carro, y luego que Jehová, hubo llegado a Samaria, mató a todos, los que habían quedado, de acá, en Samaria, hasta exterminarlo, conforme a la palabra de Jehová, que había hablado a Elías, y se sabe, quien era Aleluya, Yonadad, era un hombre fiel a Dios, cuando el pueblo vio a Yonadad, y a Jehová, Aleluya, el pueblo conocía, quien era Yonadad, y luego, Aleluya, el pueblo vio, entonces dijeron, Yonadad es temeroso de Dios, que Jehová está con él, Aleluya, 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 y que importante, queridos hermanos, de hacer la voluntad de Dios, porque hay una promesa, de parte de Dios, para nuestros hijos, Aleluya, Aleluya, en el versículo 30, del mismo capítulo 10, Dios le habla, a Jehová, y Jehová dijo a Jehová, por cuanto, has hecho bien, ejecutando, lo recto del amplio de mis ojos, existe a la casa de acá, conforme a todo, lo que estaba, en mi corazón, tus hijos, se sentarán, sobre el trono de Israel, hasta la cuarta generación, Dios, que importante, es obedecer a Dios, Dios, que importante, es obedecer a Dios, porque Dios, va a concretar, con lo que tienen, Aleluya, promesa, con nuestros hijos, con nuestras hijas, si yo me mantengo, fiel a Dios, Aleluya, Dios es el que va a orar, con nuestra descendencia, Aleluya, pero tenemos que obedecer a Dios, porque la obediencia, está en bendición, Aleluya, 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 pero si yo, desobedeco, lo esperemos, que Dios obre, con cuanto hiciste, todo lo que estaba, en mi corazón, no faltará descendencia, que se sienten, en el trono, Aleluya, póngase de pie, Señor, Aleluya, vamos a orar, que podamos, tener nuestro corazón, en el trono, y podamos, tomar la mano, de los hermanos, y podamos, hacerlo subir, al carro, al carro, de la santidad, al carro, de la obediencia, al carro, de la santificación, Aleluya, Aleluya, y al nombre de Jesús, Aleluya, que Dios nos ayude, ayude a mi vida, y ayude a su vida, Aleluya, aquel que sienta, en su corazón, yo necesito del Señor, tengo el albago, Aleluya, aquel que quiera, reconciliarse con el Señor, el altar está abierto, Aleluya, alabado sea el nombre del Señor, Aleluya, muchas veces somos infieles a Dios, Aleluya, por nuestras acciones, pero Dios renueva, su mucha misericordia, cada mañana, Aleluya, para que podamos acercarnos, al trono de la gracia, a pedir el oportuno socorro, a decirle, que aquí Señor, aquí estoy, Aleluya, Aleluya, te doy gracias Señor, vemos Señor amado, predicado en tu palabra, con esto usted nos ha llamado Señor, queremos hacer su voluntad, y usted quiere que nosotros hagamos, pero ayúdanos Señor, alabado sea el nombre de Jesús, limpia nuestros corazones, que no se acerquemos Señor, no como aquel varón Simón, que se acercó, y Pedro lo vio guiado, por el Espíritu Santo dijo, Aleluya, tu corazón lo arreglo, delante de la presencia de Dios, el que vive, Aleluya, el que vive, la naturaleza salvador, el conoce nuestro corazón, en esta noche, alabado sea el nombre de Jesús, y alabado sea el nombre de Jesús, mira este pueblo Señor, que ha pasado aquí al frente, el precioso Espíritu Santo, ministra, ministra sobre su Espíritu Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesús, hay trabajo que realizar, en esta casa, en esta tarde. El estrella tu beso, si el fe no es cierto, el estrella tu dodo es el final, la palabra Jesús trae también. ¡Mira que te vamos con la fuerza, mis señores de ángeles! ¡No tenemos ni la paz! ¡Porque no soy Dios! ¡No te vamos con la justicia! ¡Mira que te vamos con la justicia! ¡Mira que te venga a tu buen salvo! ¡No te cuerdas tus voces! ¡Arriba el corazón, aleluya de esta muerte! ¡Arquírico de aquí, Dios mío! ¡No a nosotros, Jesús! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!